Estamos dando los pasos necesarios para cumplir uno de los compromisos más destacados de nuestro programa educativo consistente en modificar los aspectos más dañinos y controvertidos de la ONCE de 2013. Y nada más lejos de mi intención que reforzar la idea de que todos los gobiernos llegan con su ley educativa debajo del brazo. Quizás recuerden ustedes, al respecto, el día en que se aprobó la ONCE. Delante de la puerta del Congreso se hicieron una fotografía a todos los grupos parlamentarios, con la única excepción del Partido Popular, manifestando un rechazo explícito a la imposición de una ley más que controvertida para la que el grupo mayoritario no consiguió sumar apoyo alguno. Queremos abrir, estamos perfilando ya las redacciones alternativas de aquellos aspectos que nos parecieron que más vulneraban la igualdad de oportunidades. Estamos ahora mismo ajustando redacciones alternativas. En cuanto las tengamos, nos pondremos al habla con las fuerzas políticas, parlamentarias, con las comunidades autónomas y con otros agentes sociales. Y, a continuación, irá al Consejo del Ministro. Dos cosas. Dos cosas.